Hola, hola, muy contenta porque hoy vamos a tocar un tema muy interesante que está ahora haciendo mucho ruido como en algún momento lo fue el tema de la radiación solar y el daño que hacían y es el tema del envejecimiento digital. Sí, señores, hoy vamos a hablar de envejecimiento digital. Bienvenidos entonces, bienvenidas porque esto es un tema que me llama muchísimo la atención, que está en boga de los cosmetólogos, los médicos, los cirujanos, los dermatólogos, el común de las personas, las mujeres, los hombres, los ambientalistas y toca muchísimos ámbitos. No habla solamente del cuidado de la piel, cosa que es bien importante porque estamos hablando de nuestro bienestar, pero también habla del impacto ambiental que se genera a través de una buena conciencia o conciencia, digámoslo así digo yo, sustentable y razonable. Mi nombre es Mónica, yo soy maquilladora profesional, especialista en piel y color. Esto es un tema que me gusta mucho, me apasiona y sobre todo porque tengo como un propósito individual, personal de poder transmitir a todos ustedes y a todas las personas que me escuchen la facilidad a través de ciertas cosas o ciertos actos que implementemos en nuestra vida, de generar un mejor bienestar para nosotros y obviamente un mejor bienestar para esta casa en la que vivimos este planeta. Entonces, bienvenidos a hablar de un tema supremamente interesante llamado envejecimiento digital o contaminación azul, como lo llaman algunos expertos. El tema me gusta, o sea, y el nombre me gusta más usarlo como contaminación azul, me parece muy interesante porque no solamente vamos a hablar de lo que nos pasa en el mundo a nivel digital, sino que pasa a nivel de contaminación ambiental y tienen que ver, son como un, digámoslo así, como un matrimonio, tiene que ver uno con el otro. Resulta que, pues estamos en una era de sobreinformación que nos viene muy bien si así lo queremos, pero que también satura un poco y que no sabemos como de dónde agarrarnos, como de dónde pegarnos. Ay, ¿será verdad lo que dice esta persona? ¿Será verdad lo que dice esta persona? El influencer dice esto, aparece en blog con ciertas cosas, el youtuber dice otra cosa, vemos de pronto videos por ahí de algunos especialistas refutando lo que dice el uno y el otro y uno se confunde con la información. Esta charla y este pequeño espacio que vamos a tener es para generar más que una charla estructurada, muy compleja, no, un poco de conciencia y ver cómo podemos contrarrestar, reparar o prevenir esos daños que generan, en este caso, los dispositivos electrónicos y la contaminación. Resulta, entremos en materia, ya, de una. Resulta que cuando hablamos de la, el famoso envejecimiento digital, cuando ustedes escuchen envejecimiento digital afuera, se refiere a la capacidad oxidativa que tiene la luz azul que emiten, eso se llama luz visible de alta energía, que emiten los dispositivos electrónicos. Esos dispositivos electrónicos, estoy hablando de cualquier cosa que tenga pantalla, los televisores, los celulares, de hecho yo tengo aquí como apoyo mi teléfono y creo que muchos de ustedes también les pasa, miren aquí ya lo bloqueé, muchos de ustedes también les pasa, incluso si me estás viendo en este momento, me estás viendo a través de una pantalla y seguramente mientras me estás viendo has mirado, si estás en tu dispositivo, en tu computador, en tu tablet, seguramente ya miraste tu WhatsApp, te entretruiste con algo, es decir, los dispositivos, no solamente móvil, los dispositivos electrónicos nos han acompañado en esta generación, nos han acompañado muchísimo, yo creo que a pocas horas de nacer, incluso en la sala de cirugía hay pantallas, entonces ya tenemos ese contacto con lo que se denomina luz azul o luz visible de alta energía, como sigla ustedes lo van a encontrar como HEV, está en inglés, HEV y es luz visible de alta energía, esa luz visible de alta energía o luz azul que somos a la que estamos expuestos genera un daño bien interesante, pero ¿por qué? No quiere decir que porque el sol no los emita, el sol también tiene luz visible, lo que sucede, esta es luz visible artificial, ¿no? Pero lo que sucede con la radiación solar, de la que ya estamos más conscientes, donde los protectores solares se convirtieron en un indispensable, donde ya hemos escuchado muchas veces que la radiación solar genera un daño rápido, listo, en piel, y que no distingue si eres de X raza, si eres hombre o mujer, qué edad tienes, no, el sol no se pone a, no hace selección natural, no, el sol va y toma donde realmente no hay protección porque él no se pone a escoger, ¿verdad? Pero resulta que la luz azul, a pesar de que el daño es más lento, ¿cierto? Requiere más tiempo para que haga un daño, el 60% de los seres humanos, dicen las estadísticas, que entre el 60 y 70% de los seres humanos estamos conectados, yo voy a decir es que están conectados, estamos, yo también, yo soy una y medio adicta al teléfono, estamos conectados entre más o menos 5 a 6 horas diarias a una pantalla, computador, televisor, celular, voy a mencionar solamente esas tres, computador, celular, televisión, nos las pasamos de una en otra, entonces si ese es el porcentaje, imagínense el daño que puede generar esa luz constante, ¿no? Esa radiación constante. Entonces vamos a hablar un poquito del tema, yo aquí tengo, en mi celular se los dije, si ven que se vuelve un punto de apoyo, entonces vamos a empezar a hablar, bien interesante, ¿qué es lo que esto hace? Resulta que adicional al daño que pueda generar la luz azul o luz visible de alta energía, porque lo voy a estar repitiendo muchas veces, que es la radiación oxidativa en las células, ¿qué es lo que hace? Oxidar las células y ese poder oxidativo de las células genera una falta de hidratación, tiene que ver directamente con la hidratación de la piel, ¿por qué? Porque altera las funciones de algunas proteínas o la síntesis de algunas proteínas y activa los melanocitos, me voy a devolver un pedacito, ¿qué es lo que hace la luz azul? Acuérdense, dispositivos electrónicos, ahí voy, ¿qué es lo que hace la luz azul? Alterar la hidratación porque disminuye la hidratación, porque altera la síntesis de algunas proteínas en la piel, adicional genera pigmentación, ¿por qué pigmentación? O sea, manchas, ya, pigmentación, manchas, piensen en eso, ¿por qué genera pigmentación? Porque altera y activa los melanocitos, los melanocitos son aquellas células encargadas de producir melanina, que es la que da la pigmentación a la piel, entonces ya de entrada estamos hablando, si no genera, si no ayuda en la síntesis de las proteínas, nuestra hidratación se va a ver afectada, la hidratación de la piel, y si activa los melanocitos, pues se van a producir, va a producir más melanina y por ende se van a producir más manchas, entonces la piel se va a ver envejecida, no hay una cosa que envejezca más que una mancha y eso hagan el ensayo, simplemente vuélvanse un poquito más observadores afuera y lo vamos a notar, entonces empieza a generar ese envejecimiento digital, eso es un poder oxidativo, lo que se nos ha pasado un poco y que hacen también los últimos estudios referencia es al efecto de contaminación, miren, hace poco, hace muy poquito me vi un documental de un ambientalista que entrevistaba a una persona experta en Londres y esa persona hablaba de por qué el cuidado del agua ahora, porque yo no lo sabía y el agua tiene diferentes densidades, esto no es un tema que a mí me compete, no soy experta ni mucho menos, pero no lograba entender por qué el agua de un lado era diferente al otro y no sé qué, entonces este experto empieza a hablar sobre el tema del agua, conciencia desde el agua que tomamos, empieza a hablar por qué el boom de los jardines verticales, ustedes dirán, pero Mónica te desviaste, ¿de qué estás hablando? pilas porque todo tiene que ver, entonces hablaba del boom de los jardines verticales y hablaba del tema de la contaminación y este experto le decía al otro joven ambientalista, un activista ambiental, le decía que había en el ambiente ya descubierto por los expertos, ya los análisis lo han mostrado, algo que se llama la MP2.5 y es una micropartícula contaminante que es bien compleja de retirar en este caso de la piel, son como unas micropartículas que se quedan en la piel y generan toxicidad, entonces la industria cosmética ha empezado a desarrollar productos que contrarresten esa MP2.5 micropartícula, que es una micropartícula de contaminación, en conjunto con la protección de la luz azul o ese referente que tenemos de daño de la luz visible de alta energía y él decía que iban de la mano y a mí me parecía eso muy interesante, incluso lo vi justo después de pensar en esto que les iba a contar, yo decía tiene mucha coherencia, ahora la gran mayoría de productos de buena calidad que tienen detrás un grupo de científicos, yo les traje tres recomendados que tengo, tres cosas súper sencillas de hacer, hablan de no solamente cuidarse de la radiación, sino también del efecto de contaminación, por eso los expertos lo denominan contaminación azul, no es solamente la luz visible de alta energía, también es esa micropartícula. Entonces hablando de esto, vamos a referenciar un poco rápidamente, ¿qué daño es el que produce? para uno saber qué hace, porque si uno no sabe cuál va a ser el daño que va a ser, pues si uno no sabe qué es lo que tiene, pues qué medicamento va a tomar, ¿cierto? O sea, cuál sería el, si uno sabe el diagnóstico y uno no sabe qué es lo que está sucediendo, pues no sabe cuál va a ser la solución, entonces hay que hablar de ese tipo de soluciones. Y hay una, hay una primera fase que quiero que ustedes estén muy atentos, ¿qué es lo primero que vamos a ver a través del daño o qué es lo que hace la luz visible de alta energía? Acuérdense que como sigla lo van a encontrar como HEV y la contaminación de esa micropartícula, 2.5 se llama la micropartícula. Incluso hay unos estudios en neuromonitor buenísimos para que se lean a los que son más curiosos, ¿no? Y unos estudios científicos maravillosos que uno, ay, uno empieza a leer eso y uno se quiere devorar toda esa información, bueno, por lo menos me pasa a mí porque es que de verdad que no sabemos mucho. Resulta que lo primero es hiperpigmentación, alteración de los melanocitos, activación de los melanocitos, eso es manchas, muchachos, no hay nada más que decir, manchas. Entonces puede producir manchas que normalmente se ven en pómulos, nariz y mentón, ¿listo? A veces en la frente, entonces normalmente en los pómulos. Imagínense un punto alto de la cara con una mancha bien prominente, eso envejece en 3 segundos. Entonces vamos a hablar de manchas. Segundo, lo que se nota es que la piel se vuelve más tensa y más tirante porque pierde hidratación. ¿Eso qué son? Arrugas. Fácil, arrugas. ¿Qué es lo otro que vemos? Deterioro en las membranas celulares y cuando hay deterioro en las membranas celulares, pues esas proteínas que forman la piel, como el colágeno, la elastina, no se forman de la mejor manera. Eso en que se reduce, también en arrugas. Se nota una disminución de producción del ácido dialurónico que genera un efecto de relleno dérmico en la piel, además que forma otros tejidos. Eso en que se resume en falta, en pérdida de volumen. Entonces estamos hablando de una piel que se puede ver seca, que se va a ver más arrugadita, que se ve con manchas y que adicional, como no tiene volumen, también pierde esa consistencia y se ve más flácida. Como que pierde esa elasticidad y se ve más flácida. Adicional a eso, podría presentar algunos brotes porque pieles por deshidratación se pueden brotar. Digamos que ese es el menos frecuente, pero se pueden presentar. Y hay uno que me parece muy interesante y es que está comprobado que a través del daño, perdón, de la radiación de la HEV, que es la radiación de luz azul, que es luz visible de alta energía, y de este efecto contaminante, de esa micropartícula denominada 2.5 por los expertos, se ha descubierto que se pierden acuaporinas. Las acuaporinas son moléculas que ayudan y que favorecen la hidratación de la piel. Entonces, mejor dicho, hacen todo para que uno se envejezca más rápido. ¿Listo? Ahora, si yo ya tengo en cuenta eso, yo digo, ah, bueno, tengo que ir a contrarrestar esto. ¿Cómo vamos? Si se van dando cuenta que esto es facilito. ¿Cómo vamos a contrarrestar el efecto de este daño? Yo lo voy a llamar ambiental, digámoslo así. Responsable es todo, ¿cierto? Pero vamos a llamarlo así. Contaminación azul. Me gusta mucho el término de envejecimiento digital y seguramente te llamó la atención cuando dije envejecimiento digital. Pero cuando hablamos de contaminación azul, creo que vamos a abarcar dos temas bien interesantes. La contaminación y la radiación de los dispositivos electrónicos. Miren, es importante, y los expertos lo llaman de esta manera, y es hacer una combinación de antioxidantes con protección. Eso va a hacer que se potencialice la eficacia de nuestros, digámoslo así, tratamientos. Pilas, porque no todos necesitamos lo mismo. Puede ser que hoy me estés escuchando y digas, pero pues yo no tengo todavía ese daño, yo tengo 18 años, 19, 20, y de pronto no veo tan cercano ese daño de esa luz o de esa contaminación. Bueno, yo creo que sí, pero supongamos que no lo sientas, ¿cierto? Que no lo sientas. Entonces, probablemente voy a necesitar un trabajo más preventivo para ese daño que reparador. A mi edad y las que se sienten y los que se sienten identificados, si en la juventud con experiencia, como digo yo, seguramente dirán, no, yo ya estoy en etapa de hacer reparación porque sí me conecto más a dispositivos móviles, llevo mucho tiempo aguantando el sol, adicional a eso no he sido muy juiciosa, no tengo una buena alimentación. Entonces, vamos a hacer como un top. Tú puedes ir copiando ahí uno, dos, tres, cuatro, y vamos a revisar esos consejos que adicional de combinar antioxidantes, que ya les voy a dar mis recomendados, que son súper sencillos. Vamos a hablar de cómo combinar antioxidantes con protección, cómo verificar la protección que estamos utilizando y que también es importante. Primero, una muy buena ingesta de agua. Eso es muy importante, porque acuérdense que la piel pierde a través de esta radiación y la contaminación son acuaporinas. Y esas acuaporinas son las moléculas, y lo voy a repetir para que te lo aprendas y lo recuerdes cuando me escuches. Esas acuaporinas son las moléculas que ayudan a mantener esa hidratación también en la piel. Entonces, vamos a tener una buena ingesta de agua. Dos, una buena alimentación, ricas en antioxidantes, alimentos que sean ricos en vitamina E, ojalá en vitamina D como los champiñones, ojalá en vitamina C como frutas, verduras y algunas hortalizas que nos brindan ese poder antioxidante. Tres, vamos a tener una buena rutina del cuidado de la piel. ¿Listo? Esa buena rutina del cuidado de la piel debe incluir mínimo una buena limpiadora, que de entrada les cuento que hay limpiadoras, hay unas limpiadoras muy bonitas de una línea que se llama Aristry Skin Nutrition, que se los dejo ahí, que es una línea además vegana muy bonita. Esas limpiadoras están diseñadas para ayudar a contrarrestar y a limpiar esa micropartícula 2.5, mejor dicho, la contaminación en tamaño nano, chiquitín, chiquitín, ¿listo? Resulta que vamos a incluir una limpiadora, un tónico, un hidratante y el protector solar, ¿listo? Digamos que eso es lo básico. Entonces, una buena rutina, vamos a incluir alimentos que obviamente nos aporten antioxidantes y adicionalmente eso, una buena ingesta de agua. Pero cuando hablaba de esos antioxidantes, es ideal poderlos poner tópicos también. Y uno los elige dependiendo también a veces de la edad en la que estamos, obviamente de la capacidad adquisitiva, eso tiene mucho que ver, sí señores, tiene mucho que ver, pero también de la edad en la que estamos. Si yo tengo 20 años, probablemente no necesito un antiarrugas que sea un antioxidante y un antiarrugas, pues ¿qué arrugas voy a tener a los 20 años? ¿Cierto? Tendría que ser un caso excepcional, pero podemos elegirlos. Los antioxidantes por excelencia en la industria son los ácidos, entre ellos la vitamina C. De hecho, los expertos recomiendan que como contrarrestar preventivo o reparador de esta contaminación ambiental y luz azul, es decir, envejecimiento digital, sería ideal combinar cosas que den doble propósito. Por ejemplo, la vitamina C es un excelente antioxidante, ayuda con la luminosidad de la piel. Acuérdense que esta luz genera oxidación en las células, entonces funciona para contrarrestar esto. Pero adicional, yo se los contaba hace un ratito, se pierde ácido hialurónico, no hay una misma producción, entonces no hay ese volumen para la piel, y cuando se pierde el volumen nos vemos más arrugaditos y se pierde también flacidez y firmeza. Entonces, miren, hacer una combinación de vitamina C, que es un excelente antioxidante, con ácido hialurónico que aporta hidratación, es una excelente dupla. Ese es uno de mis primeros recomendados. Esto hace parte de una línea que se llama Intensive Care, que es vitamina C con ácido hialurónico, se los voy a mostrar aquí. A ver aquí, si yo logro que ahí se vea, se ve súper chévere, además huele más rico. Y es un tratamiento para utilizar en la mañana y en la noche para personas desde los 20 años. Entonces, si tú me estás escuchando y tienes 25, dices, a mí me puede servir vitamina C con ácido hialurónico, acuérdense que esto es de la línea de Aristric. Esta vitamina C con ácido hialurónico se puede aplicar en la mañana, es ideal aplicarla en la mañana y en la noche, justo después de tener la piel limpia y tonificada. Obviamente, aplicándonos nuestro protector solar y nuestra hidratante. Entonces, acá tendríamos factor hidratación y factor antioxidante, y eso es muy chévere. No quiere decir que me estés escuchando y tienes 60, 70, 80, 50, 40 y un montón como tengo yo, y digas, ah, Mónica dijo que eso era para una persona de 20 años. No. Solo que es que a los 20 años, pues, uno no tiene casi arrujas. Pues, como se los decía ahorita, tiene que ser como un caso especial, distinto, médico, de un deportista de alto rendimiento, pero realmente uno no tiene tantas arruguitas. Entonces, podría ser ideal. Para los que estamos más grandecitos, hay una sustancia que siempre han recomendado los dermatólogos, los médicos, y que está catalogado, y se los he dicho antes, y me has escuchado antes, como el héroe de los tratamientos anti-edad, y es el famoso retinol. El retinol es una sustancia, vitamina A, que ayuda a producir colágeno de forma más rápida, en este caso en las horas de la noche, porque el retinol es fotosensible. ¿Qué significa fotosensible? Que no le gusta casi la luz. Entonces, ¿qué necesitamos? Aplicarlo solamente de noche. Para quienes ya estamos por encima de los 30, 35 años, el retinol puedes usar este, claro, lo puedes usar en el día y usar en la noche este. Lo único es que no los puedes combinar, o sea, en la misma noche no vas a usar los dos productos. Pero supongamos que quisieras un producto que te ayude a contrarrestar esas líneas de expresión, que adicional a eso aporte las fibras de colágeno, que son esas proteínas, que la luz visible de alta energía o luz azul ayuda a que no se sinteticen, o sea, es como si se metiera en la mitad de un proceso y no colabora, pues el retinol es una excelente opción. Este retinol es un retinol, se llama suero reafirmante con retinol, como su nombre lo indica, pues va a devolver a la piel, ayuda a devolver a la piel esa firmeza perdida. Adicional a eso, ayuda a contrarrestar las líneas de expresión, porque ayuda a producir más colágeno, que es el que conjunto con la elastina y el ácido hialurónico generan esa mallita tensora, soporte para la piel y es un tratamiento magnífico. Ya se los contesto, es un tratamiento que se utiliza solamente en las noches, es un súper ultra recomendado, se los digo, en la industria es conocido como el héroe del tratamiento facial y se utiliza por periodos de tiempo de ocho semanas. Entonces, ocho semanas sí, ocho semanas no, ocho semanas sí, ocho semanas no, o ocho semanas, porque puede decir que Mónica se lo aplica una vez en el año durante dos meses, le va a quedar un poquito, luego el bilorrea aplica durante otros dos meses. La misma piel va hablando y va diciendo, yo creo que me lo puedo repetir, pero la piel mejora increíblemente y tiene además incidencia sobre los melanocitos, porque tiene vitamina C, entonces también funciona como antioxidante. Entonces vamos en dos recomendaciones maravillosas para esos efectos que genera o esos daños que generan la luz azul o luz visible de alta energía. En este caso, estamos hablando de envejecimiento digital, entonces artificial, la que ofrecen, sin que uno les los pida mucho, los dispositivos electrónicos. Entonces hablamos de vitamina C con ácido y alurónico, estamos hablando de antioxidantes e hidratación y retinol. Y si estoy hablando de retinol, estoy hablando de tratamientos anti-edad. Hasta ahí todo muy cool, pero si estamos hablando, digamos que ya tenemos solución o prevención prevención para lo que se puede deteriorar o se deteriora con la luz azul. Pero esa luz azul también la tenemos que bloquear, o sea, también le tenemos que decir alto. Y muchas veces los protectores solares que utilizamos, siendo muy buenos, yo utilizo un protector solar que es una CC Cream, es maravilloso, me funciona como una pantallita solar, es fantástico, no tiene protección de luz azul o luz visible de alta energía. Resulta que esa protección de luz azul normalmente lo tienen o protectores aparte o algunos productos de forma especial. Yo encontré que este que hace parte de la línea, este es el mío que es de la línea de hidratación porque mi piel es seca, pero sé que también tiene de línea de balance que es para las personas que tienen piel grasa. Esta es una hidratante y este hidratante, y se los voy a poner así al revés para que puedan ver el nombre. Esta hidratante es una hidratante que tiene algo que se llama Full Light y ellos lo denominan así porque ayuda a contrarrestar no solamente ese efecto nocivo toxicito, tóxico de la micropartícula 2.5, aquella gente contaminante que les estaba contando, sino que adicional a eso tiene protección para la luz azul. La sacan de las carnosinas. Se los voy a contar porque de pronto hay una persona que diga ¿de dónde la sacarán? La sacan de las carnosinas. Las carnosinas son unos péptidos y los péptidos son unas cadenitas y esas cadenitas forman aminoácidos y esos aminoácidos forman proteínas. Miren que cuando uno lo empieza, uno es como armando un rompecabezas. Entonces, pues yo encontré que en vez de ponerme muchas cosas, pues me lavo la carita, con agüita y con jabón, no mentira, me lavo la carita con mi hidratante, con mi limpiadora, perdón, pongo tónico, en este momento yo estoy usando este, me pongo unas goticas de vitamina C con ácido hialurónico, después de eso me pongo mi hidratante. Cool, porque mi hidratante ya tiene protección de luz azul, entonces me pongo la hidratante, acá se las pongo al derecho, acá al derecho las letras, acá al derecho el tarrito. Me pongo mi hidratante y encima me pongo mi protector para radiación solar. Entonces estoy con un montón de protecciones. Protección para la radiación solar directa, protección para la luz azul y genera un efecto muy bonito. Miren lo fácil. Para nadie es un misterio que, muchachos, la luz azul está por todas partes, así usted diga, me voy a cerrar en la burbuja porque no me quiero manchar, usted sale y los semáforos tienen la luz azul y las pantallas grandes en la industria o en las pantallas grandes cuando usted va en su carro, en su automóvil o en la moto o va en el transporte público ve pantallas, ya hasta los buses tienen pantallas. No me diga que usted no ve televisión porque mínimamente ve alguna cosita por ahí o como yo, veo muy poca televisión pero lo confieso, me encanta el teléfono, yo adoro mi teléfono, me encanta ver redes sociales, los chicos, cuántas mamás me están escuchando hoy y para poder escuchar esta charla le entregaron la tablet al hijo para que se vea una película o le pusieron una película a sus hijos. Chicos, esto es inevitable, el mundo digital llegó para quedarse, lo amo, nos trae muchísimos beneficios pero hay que ser conscientes de esto. rápidamente resumen, une antioxidantes con una buena protección para contrarrestar, prevenir o tratar aquellos efectos que nos trae la luz azul y la contaminación a través de los dispositivos electrónicos o micropartículas que están en el ambiente que no vemos, no olemos, no alcanzamos a sentir pero que evidentemente están en la piel generando un efecto tóxico en nuestras células, oxidándolas y generando lo que hoy denominamos envejecimiento digital. Yo espero que hayas aprendido un montón, que te haya generado ahí, un clic, un pequeñito clic que te genere un poquito de conciencia y que te ayude a buscar productos que sean óptimos. Este es mi recomendado como protección para esa luz azul o luz visible, viene con ella, sí se los confieso, lo complemento además con el protector solar porque me gusta cuidarme y espero que a ustedes también les guste cuidarse como yo de forma consciente. Les mando un abracito y nos vemos muy pronto a cuidarse pero a disfrutar también de este mundo digital. Un abracito. Chao, chao.